hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual quiero mostrarles cómo chatear en facebook como tener conversaciones sin instalar messenger en un vídeo anterior mostré pues lo mismo pero al día de hoy no está funcionando entonces voy a mostrar la solución hoy 2019 para poder chatear o tener conversaciones en facebook sin necesidad de instalar messenger bien si están en este vídeo lo más seguro es que tengan poco espacio en su celular y por eso necesitan la solución para poder chatear en facebook sin messenger entonces esta solución va a ser de gran ayuda ya que vamos a instalar otra aplicación obviamente vamos a necesitar desinstalar facebook para instalar el otro facebook como pueden ver acá en mi celular yo tengo facebook live este facebook pesa mucho menos que el facebook tradicional aquí arriba les voy a dejar un vídeo por si quieren ver las características y eso y las comparaciones entre los dos facebook yo utilizo este facebook aunque tengo espacio para instalar messenger pero me parece más útil ese les voy a mostrar porque puedo entrar a facebook y como pueden ver tengo la pestaña de de messenger o de chatear sin necesidad de instalar messenger en el celular sólo tengo facebook live abro la ventana de chat y como pueden ver puedo entrar a cualquier conversación y hablar normalmente o chatear entonces qué es lo que tienen que hacer pues desinstalar el facebook normal primero que todo en ocasiones no se deja desinstalar entonces deshabilitenlo deshabilitar es que se llama voy a mostrar acá una aplicación informal de la aplicación desactivar lo que tienen que hacerlo es desactivar si no se deja desinstalar si se deja desinstalar pues desinstalen al desactivar facebook no va a consumir datos y van a tener más espacio en su celular ahora para instalar facebook live es muy fácil pues simplemente entran a la play store y colocan facebook live acá está facebook live es este con icono blanco a mí me sale abrir pero ustedes la instalan vamos a mirar por acá algunas de sus características bueno no me las muestra porque yo ya lo tengo instalado pero simplemente la instalan le dan a abrir y seguro que ese facebook va a pesar mucho menos que el facebook tradicional el facebook normal tenemos el icono de messenger como les dije si quieren ver más aquí arriba está el vídeo si no lo vieron se los dejaré en la descripción del vídeo listo amigos de esta forma van a poder chatear con facebook sin necesidad de instalar messenger espero que esta solución les sirva en llegado caso de que haya pasado mucho tiempo y ya no sirva la solución por favor me lo dejan saber en los comentarios porque en el vídeo anterior pues simplemente me criticaban me decían que esa solución ya no servía y si tienen razón no sirve pero deben de informar para buscar una nueva solución y hacer un nuevo vídeo bien amigos muchas gracias por ver el vídeo tutorial no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos